Yo empecé en el Aprender Trabajando en el 2015, estaba desempleada. Previamente había estado trabajando todos los años en las campañas del agrario. Me iba a dar ese empujoncito y esa ayuda para poder cualificarme en la hostelería. Yo dejé el instituto con 16 años porque no quería estudiar, en aquel momento era una niña que no sabía lo que era la vida. Después con 19 años ya tuve la mala suerte de perder a mi padre, pues me quedé quieta varios años. A raíz de eso perdí mucho conocimiento y me vi forzada a hacer trabajos temporales de lo que iba saliendo, porque en ese momento en mi casa necesitaba ayuda. Antes de hacer el curso de Aprender Trabajando estaba desempleada, sin estudios, sin formación y sin experiencia. Estuve dos años desempleada. Nos quedamos sin casa. Estuvimos deambulando de un sitio para otro, no sabíamos dónde íbamos a parar. Me apunté a Aprender Trabajando porque quería formarme y conseguir el trabajo. Aprender Trabajando es una iniciativa de formación dirigida a jóvenes entre 18 y 30 años que tiene el objetivo de formar y de capacitar tanto competencialmente como a nivel profesional en diferentes puestos de una misma empresa. Los participantes reciben formación teórico-práctica en entornos de trabajo reales. Primero están un mes trabajando formación en aula con la Fundación del Secretariado Gitano y posteriormente los cinco meses restantes del programa vienen a Ikea. Y en función de los perfiles que vemos, determinamos a qué secciones van a ir a formarse y a trabajar. En este programa lo que hacemos es que roten al menos por dos secciones diferentes de la tienda. Mi trayectoria en Ikea fue, bueno, empecé dos meses y medio en prácticas en testil y baños y otros dos meses y medio en comedores y oficinas. Yo en los anteriores trabajos pues había tenido mala experiencia y siempre iba con ese miedo de que no me aceptaran, cosa que no fue así. Desde el primer momento me acogieron muy bien y al final eso es algo que me ha ayudado también a confiar en mí. Destacaría de la metodología de Aprender Trabajando la función del tutor que pone en la Fundación Secretariado Gitano. Acompañamiento, seguimiento a los participantes como a nosotros como empresa. Y creo que al final uno de los éxitos de la Fundación y del programa Aprender Trabajando es esta figura. Mi relación con las orientadoras es bastante buena porque debido a que ellas me han ido ayudando a la formación, esa seguridad en ti misma que ellas te dan, esa ayuda, esa organización, es lo que me ha permitido a día de hoy ser lo que soy. Participando en el programa de Aprender Trabajando lo que al final conseguimos es el pleno desarrollo profesional de las personas que participan en el proyecto. Además lo que conseguimos es que estas personas que tienen mayores dificultades para emplearse tengan una formación concreta. Si no conseguía el trabajo para mí era un problema muy grande porque claro, yo tengo dos hijos, yo tenía que conseguir el trabajo sí o sí. Desde el momento que conocimos a Miguel nos dimos cuenta de esas competencias necesarias para una buena atención al cliente y una buena acogida. Él inició su formación en el mostrador de carnicería pasando luego también a la pescadería y antes de terminar su formación ya estaba formando parte del equipo de Al Campo. La experiencia de Brico de Pod con Fundación Sertero Gitano ha sido fantástica en las dos ediciones que hemos colaborado con ellos. Su seguimiento, su apoyo, tanto a los participantes como a nosotros, ha sido constante. Mentalmente estoy más estable. Voy muy contenta a mi puesto, es un lugar que amo. Estoy rodeada de gente maravillosa. Me han tratado como persona y no como la nueva, la gitana nueva. Estoy pensando en retomar los estudios y poder sacármela a eso y hacer un jardín de infancia. Me dieron la oportunidad de poder presentarme a unas vacantes y ahora tengo un contrato indefinido y la verdad que es algo que no creía que fuese a conseguir tan rápido. Colaborar con Aprender Trabajando ha sido una de las experiencias más bonitas en los 15 años que yo llevo trabajando en IKEA. Sin duda, yo lo que haría sería animar a otras empresas a que participen en este proyecto. Nosotros participamos en el programa Aprender Trabajando porque somos una empresa muy activa en cuanto a la responsabilidad social corporativa. Cosas que nos impulsan y que también aportan a la continuidad de la empresa y también al desarrollo humano del equipo de trabajo. Me han hecho tener un campo visual muchísimo más amplio en todos los aspectos. Desde dentro de la empresa, como emprendedora fuera de la empresa. El proyecto de la churrería lo decidí abrir y lanzarme porque me creo capaz de poder desarrollar ese negocio por todo lo que he ido adquiriendo a través del programa. Tengo un hermano mayor que también se animó y dijo, pues si tú puedes, ¿por qué no voy a poder yo? Y tengo dos hermanos pequeños que bueno, sí que están estudiando y me tienen como una referente para ellos. Este trabajo me ha subido la moral. No sabía dónde iba a trabajar, dónde iba a vivir. Aprender trabajando es una oportunidad que se les da a los jóvenes gitanos. Mis padres están súper orgullosos porque han visto que no he dado un saltito, he dado un salto gigantesco. Soy gitana, pero puedo llegar al objetivo que yo quiera. Si me lo propongo con constancia, puedo hacerlo.